El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, la secretaria de Gobierno del Villarrocio Cuenca, junto al coronel de la Policía Metropolitana, el comandante del Comando Específico del Cauca y la Fiscalía, realizaron el reporte de los avances en tema de seguridad del municipio de Popayán y las acciones que se vienen realizando en torno a la recuperación del espacio público. En conjunto con la Fiscalía General, el Ejército, la Policía Metropolitana y la Alcaldía, hemos presentado un balance de lo que ha sucedido en el municipio durante los primeros 60 días y el reporte comparado con el año anterior, 2021, indica que han decrecido los homicidios en un 40% y todas las modalidades de hurto que van en rangos desde el 20% hasta el 40% también. Igualmente, lo relacionado con lesiones personales. Esto no significa que desaparezcan los delitos. Claro que hay delitos. En todas partes del planeta existen delitos. Pero la tendencia en el inicio de este año, en los primeros 60 días, es el decrecimiento. Y esto es gracias a una actividad más articulada. Entre todas estas instituciones, mayor presencia policial y de ejército en las comunas, en el sector rural, mayor presencia y articulación nuestra con las juntas de acción comunal, con los frentes de seguridad, más tecnología, tenemos más cámaras inteligentes, llega más todavía. Vamos a tener más radios de comunicación para las juntas de acción comunal, especialmente en lo rural, para que se estén comunicando con nosotros. De manera que toda esta estrategia está dando frutos y esperamos que se consolide en el transcurso de todo el año. Y es así como la Secretaría de Gobierno, a través de sus programas de seguridad y convivencia ciudadana, viene haciendo unos ejercicios de articulación con las entidades para poder dar muy buenos resultados. Venimos realizando ya, alcalde, aproximadamente tres encuentros ciudadanos en materia de seguridad, donde venimos haciendo intervenciones de tipo social con el equipo de convivencia ciudadana, a través de estrategias como los cafés convivencia, estrategias también como los píteres, que aunque ustedes no lo crean, nos ha ayudado muchísimo para romper el hielo con las comunidades y que ellos también nos cuenten un poco de sus problemáticas. Pero no solamente lo hemos venido haciendo con estos programas, sino que estamos integrando toda la acción social que tiene la alcaldía de Popayán, a través de la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Mujer, la Aneación, entre otras, para que de esa manera nosotros con esa acción integral y llegando a las diferentes comunas, podamos también ayudar a hacer transformaciones sociales de esas realidades que vive nuestra gente en Popayán. El coronel Jesús Quintero de la Policía Metropolitana, el comandante José Bertulfo Soto Sánchez del Comando Específico del Cauca, dieron un reporte del control de los homicidios, hurtos e incautación de armas de fuego en la ciudad. Se ha ejecutado a la fecha 346 capturas, 304 en flagrancia, 42 por orden judicial. Se han recuperado 26 automotores, 39 motocicletas. Seguimos trabajando fuertemente en ese ejercicio. Considero que en lo que viene, en el próximo bimestre, vamos a tener un trabajo muy intenso con Policía Judicial en lo que tiene que ver con persecución de las bandas que están dedicadas al horto de vehículos en la ciudad. Hay un resultado muy importante y es, señor alcalde, la cantidad de armas de fuego que hemos logrado incautar. Esto, por supuesto, tiene que ver con la reducción del homicidio en la ciudad. Hay 17 armas de fuego que se han logrado sacar de circulación de manos de actores delincuenciales y esto se ha hecho a través de una serie de hallamientos y una actividad mucho más diligente por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrante. Se han también incautado 49 armas traumáticas y se han realizado a la fecha un total de 18 allanamientos. 18 allanamientos que han estado enfocados particularmente a la persecución de casas de expendio de estupefacientes con 11 de los 18 casos, dos contrabandas dedicadas al horto de automotores, dos por armas de fuego, ubicación y desarme de actores que están dedicados al horto, pero que hemos individualizado para recuperar estas armas, una para una estructura de motocicletas, un allanamiento por horto a residencias y uno por horto a celulares. El municipio donde hemos realizado algunas capturas con nuestro GAULA y con la coordinación aquí con nuestra policía, hemos hecho ocho capturas acá en este sector, igualmente con nuestro patallón de servicios que también han trabajado bastante donde apoyan las diferentes actividades, apoyan las diferentes actividades en la seguridad de nuestro municipio. El GAULA ha realizado unas campañas, unas campañas que son importantes con respecto a la extorsión y evitar el secuestro. Estas campañas son las campañas de prevención que ha realizado orientados a evitar esta extorsión, este secuestro, donde en tres líneas de acción principalmente ha trabajado el GAULA. Estas tres líneas de acción que ha trabajado el GAULA es en la inteligencia e en la investigación. Lógicamente esto es en conjunto con nuestra policía y conjunto con nuestra Fiscalía y con nuestro CTI para que nos apoyen y nos ayudan a realizar todas estas investigaciones. También sobre la judicialización, esa es otra línea de acción que tenemos con nuestro GAULA trabajando, desarrollando esas campañas de prevención del delito con la extorsión. La otra línea de acción es el trabajo que ya se realiza directamente cuando tenemos el resultado de esas investigaciones es ya la captura directa y el trabajo que realizamos para evitar estas extorsiones. Esos trabajos los realizamos directamente con nuestro GAULA. Ha realizado unas dos campañas de estas prevenciones durante el corrido de este año que han sido importantes. Ya hemos realizado dos trabajos donde la población civil nos ha apoyado y hemos evitado que paguen directamente los trabajos extorsivos que vienen desde las cárceles. Por su parte, la Fiscalía dijo que en lo que va corrido del año se han reducido en un 40% el homicidio en Pocachán. En lo que va ocurrido del presente año, como lo manifestó el Coronel Quintero en su intervención, se ha presentado una reducción notable del delito de homicidio. Evidentemente, para el año pasado teníamos 15 casos de homicidio en la ciudad de Pocachán. Al día de hoy a la fecha tenemos nueve casos, eso nos implica una reducción del 40% y de esos nueve casos tenemos un avance de esclarecimiento en cinco casos. Es decir, que estamos más por el 50% de esclarecimiento en esos homicidios a nivel urbano en la ciudad de Pocachán. Gracias al trabajo articulado de Policía Nacional, de Ejército Nacional, por el acompañamiento también de la Alcaldía a través de la Secretaría de Seguridad. Frente al tema del hurto violento, a pesar de que existen todavía dificultades y el número en cifras es similar al del año anterior, tenemos 251 casos, hemos logrado esclarecer hasta el momento 25 casos, hay un avance del 10%, pero este es un delito de los que priorizó la Fiscalía General de la Nación para el presente año por el fin de obtener mejores resultados en la parte investigativa y judicial, que es lo que nos compete a nosotros como Fiscalía General de la Nación en el marco del artículo 50 constitucional. Judicializar, capturar e imputar a quienes cometan delitos de hurto de personas, de hurto de motocicletas, de hurto de bicicletas, de hurto de vehículos, de hurto de celulares, fleteo, taquillazo, todas las modalidades de hurto violento que se estén presentando y que afecte la seguridad ciudadana en la capital del departamento del Cauca.